Hola pelucones, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listo para otro video más. El día de hoy les traigo un tutorial de algo que me han estado pidiendo muchísimo y es cómo logro tener este volumen. Pero antes de eso, díganme si les gusta el look. Díganme si no me veo muy bronceado. Estoy tratando técnicas diferentes, maquillajes nuevos. Y si les gusta, pues díganmelo en los comentarios para dejarles el tutorial. Súper fácil, usé como 5 productos, solo darle un toque, entonces se pueden apreciar. Pero bueno, el día de hoy no vamos a hablar de maquillaje, el día de hoy vamos a hablar de cabello. Y muchos me han estado preguntando que cómo me peino y qué productos utilizo y cómo logro tener el volumen del cabello. Si es que si quieres ver cómo logro tener esto, sigue viendo. Bueno chicos, comenzamos con este video que les digo es súper fácil y usualmente yo me lavo el cabello dos veces por semana, solo dos veces por semana. Es lo que me lo lavo y esto es lo que tengo que pasar cada que me lo lavo. Entre el medio logro retoco un poco con la tenaza o con la plancha o con la secadora, pero usualmente lavado solo lo hago dos veces por semana. Así es que ahora sí, vamos con el video. Y bueno chicos, comenzamos con este tutorial. Como les digo, para comenzar yo utilizo un poco de aceite de mara con hoyo, lo aplico un poco en las manos y lo distribuyo muy bien en el cabello. También utilizo un poco de blow dry spray. Este spray me encanta, lo acabo de descubrir y se lo recomiendo. Es buenísimo. Ayuda a proteger el cabello del calor y también acelera el proceso de secado. Después de aplicar el aceite y el spray, lo dejo secar por algunos 10 minutos quizás en lo que me he visto y después empiezo a secar. Empiezo a secar, para esto voy a ocupar un cepillo redondo y la secadora. Eso sí, un cepillo redondo que no sea ni muy grande ni muy pequeño. Y comienzo a secar en la dirección que quiero que mi peinado sea. Ya sea todo para atrás o hacia el lado. Como se pueden dar cuenta aquí, yo peino la mayor parte hacia atrás, pero siempre dejando un poco hacia el lado. La mayor parte lo hago con el cepillo, pero también utilizo las manos para moldear y para dirigir el cabello hacia donde yo lo quiera. Así lo seco entre la secadora y el cepillo redondo y utilizando las manos. Y listo, así está, queda seco. Lo podríamos dejar así, podríamos aplicar un poco de spray, pero a mí me gusta darle una pasada con la plancha. Esto para que dure mucho más lacio el cabello, ya que mi cabello tiende a ser un poco rizo, entonces me gusta darle una pasada con la plancha. Pero esto ya es opcional. Muchas personas no necesitan la plancha, pero como se pueden dar cuenta aquí, yo tomo secciones grandes y solo le doy una pasada. No queremos quemar mucho el cabello. Antes de plancharlo, apliqué un protector de calor. Yo estoy utilizando el de Chi. Este me encanta porque nos va a proteger del calor de la plancha. Una vez ya terminado, voy a aplicar un poco de Power Plate. Esto lo aplico en la raíz, solamente en la raíz y muy poco. Tomo pequeñas secciones en diferentes partes. Como se pueden dar cuenta, ¡Ups! Asegúrense de apuntar correctamente hacia la raíz. Y como pueden ver, aplico en algunas partes. Y después doy un pequeño masaje. Le doy un pequeño masaje y esto nos va a ayudar a que el cabello o el estilo que queremos lograr dure mucho más. Una vez ya terminado, voy a tomar un poco de gel. El gel que yo estoy utilizando es el de Sebastien Gel Forte. Este es un gel que no es muy suave, pero tampoco es muy duro. Y el gel nos va a ayudar a moldear el cabello de forma que ustedes lo pueden poner hacia arriba, hacia los lados. Esto ya es opcional. A mí me gusta un poco hacia la izquierda. La mayor parte va hacia arriba, pero dando un pequeño toque hacia la izquierda. Como se pueden dar cuenta, ya va agarrando forma. Y claro, para finalizar, siempre utilice un poco de spray. Yo estoy utilizando el spray de Shea. Y listo, pelocones. Así es como queda el peinado. Como se pueden dar cuenta, es súper rápido si hay que utilizar un poco de productos. Pero qué tal? Espero les guste y este es el resultado final. Y bueno, pelocones, así es como me peino. Para todas las personas, esos chicos que me habían preguntado, aquí está el video de cómo es que me peino, cuánto es lo que logro. Y usualmente dordo unos 10 minutos máximo en lo que tardo en peinarme. Como les digo, lo dejo cuando me pongo el aceite. Cuando me pongo estos dos, después dejo que se seque un poquito para no secarlo completamente con la secadora. Pongo el aceite un poquito y después ya lo empiezo a secar. Lo dejo pasar unos 10, como quizás en lo que me arreglo. Me pongo el aceite y en lo que busco qué me voy a poner. Me pongo un poco de crema, etc. Si me voy a poner un poco de maquillaje o si no me voy a poner nada. Un poco de crema. A un poco de tiempo. Ya que se seque un poquito, después lo empiezo a secar con la secadora. Porque es muy malo secar completamente con la secadora. Ya que vamos a utilizar mucho calor y eso nos daña el cabello. Aunque estemos usando protectores. Pero siempre les digo, necesitas usar productos para que se te vea el look como tú quieres. Muchos no queremos utilizar productos o queremos que se nos vea así rápido y fácil sin hacer tantas cosas. Pero lamentablemente, todas estas tendencias y estos looks tienes que invertirle un poco de tiempo y productos. Hay muchísimos chicos, yo he conocido muchísimos chicos que realmente no se tienen que hacer nada. Simplemente secarse el cabello y ponerse un poco de gel y listo, ¿no? Ya se les ve el cabello súper padre. Pero yo no tengo el cabello lacio, entonces para mí es un poco más difícil y sí me lo tengo que dar un poco con la secadora y también la plancha, ¿no? Y bueno, pero con eso espero les haya gustado este video de cómo me peino. No olviden compartir el video. Pulgares arriba si les gustó. Y díganme qué tipo de videos quieren ver, qué más es lo que quieren ver. Leo todos sus comentarios y trato de hacer videos de lo que ustedes me están preguntando. Y este era un video que me han preguntado muchísimo. Espero les guste y a compartir. Y así es que ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.